Nuevas polémicas, fuertes diagnósticos y respuestas Dross acusado de ser homófobo Dross hizo enojar a Twitter El famoso youtuber Dross se convirtió en tendencia El youtuber Dross en el ojo de la tormenta por lo que acaba de publicar A mí mi psicólogo cuando me dijo que tenía esto, pues no pensé nada Yo tenía mucho miedo de ir al doctor y como que él me motivó Jerimo anuncia que empezará tratamiento psiquiátrico ¿Cuál fue el diagnóstico que le dieron y qué está sucediendo? La verdad es que me ha costado mucho, mucho procesar lo que me ha pasado Se aprovechó del bajo estado mental de Yostop La youtuber Yostop responde a Dallas Review Luego de su video, ella sale a dar nuevas declaraciones Un elevador, pues no se descompone de un momento para otro Muy triste, lamentable lo que sucedió Se tiene que castigar Indignación en las redes sociales por las nuevas actualizaciones Con lo que sucedió con esta niña de 6 años en el hospital Ricky Valerie hizo historia ¡Ricky! Nuevamente una mujer trans Una nueva polémica en el Miss Universo Usuarios piden boicotear el certamen y otros están felices ¿Qué sucedió? Buenas gente, ¿cómo están? Feliz miércoles Miren que hoy tenemos muchísimas noticias Pero antes tengo que darles un anuncio Yo sé que todavía falta un poco para esto Pero quiero avisarles Por si todavía no están en nuestro grupo de Instagram Como saben, allá les cuento todo primero La cosa es que han sido unos meses bastante fuertes Con muchísimas noticias Ustedes son testigos de los desvelos Y bueno, las amanecidas Así que voy a visitar a mi familia en unas pequeñas vacaciones el 20 de julio Les aviso esto desde ahorita y con tiempo Porque voy a estar subiéndoles contenido a full Pero a partir del 20 toda la actualización va a ser por Instagram Y probablemente con una piña colada en la mano Pero bueno chicos, tráiganse algo de comer y de tomar Que ahora vamos a ver todo lo que está sucediendo en las redes Dross acusado de ser homófobo Dross hizo enojar a Twitter El youtuber Dross nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta Luego de publicar una polémica imagen Muchos están pidiendo cancelarlo y denunciarlo en la red social Twitter Sin embargo, él se hace la burla de todo esto Veamos qué está pasando El famoso youtuber Dross se convirtió en tendencia Chicos, esta noticia se salió tanto de control Que inclusive la prensa internacional estaba haciendo cobertura de la misma Los titulares hacen referencia de las críticas a Dross O el hecho que se volvió tendencia por esta polémica imagen Veamos el tuit original Como sabemos Dross en las últimas semanas, en los últimos meses Ha estado poniendo tuits, por ejemplo el de la sirenita Que fue el más polémico Que causó el propio Dross Como pueden observar lo que parece ser un mensaje de feliz martes Bien acompañado de la bandera LGBT en llamas El tuit cuenta con más de 8 millones de impresiones Y es acá donde se arma el revuelo y el debate en las redes Un mensaje de broma para provocar a las redes sociales O un auténtico mensaje de odio encubierto Un hombre de 40 años, actuando como morro de 13 años Que trata de verse vaciado Quiero ganar más vistas, soy Dross Me burlo de la gente y no sé hacer nada Me siento superior criticando y siendo el chico malo Muchas personas estaban compartiendo este tuit Se estaban uniendo a la conversación Como les mencionaba, el nombre de Dross se volvió tendencia Y las personas dicen Yo no sé qué le está pasando Esto es odio, no hay más Dross es una basura Hay quienes lo apoyan y dicen Yo soy fan de Dross Me importa, ya saben qué Si me funan por eso Y si bien hay muchos que dicen Que simplemente se trata de una broma de Dross para provocar Hay personas que han aprovechado este mensaje Para hablar acerca de la comunidad LGBT Y cómo hay que erradicarla Después de esto, y como es normal Las redes han estallado Y ahora hay mucha gente Acusándolo de ser un homófobo ¿Sabían que la mayoría de hombres homófobos Tienen tendencias homosexuales? Hay varios estudios que lo prueban Si bien los últimos tuits que ha estado publicando Dross Son haciéndose la burla De cómo las personas se molestaron Algo interesante pasa en los comentarios del tuit original Hay quienes apenaban, por ejemplo Que Dross recurra a estas polémicas para hacer tendencia Pero acá le contestó también un fanático Que le puso Ok, entiendo, no me quieres Se va llorando Ahora en esta ocasión Lo están acusando de muchas cosas al propio Dross Por esta situación El cual empiezan a poner Dross, si ser un, fuese un deporte Con muchas medallas Recordemos que Dross tiene muchos seguidores Pertenecientes a esta comunidad A lo que él responde Por supuesto que sí Como seas te quiero Lo que no quiero es el trapo Aunque incluso si militas el trapo Igual te quiero Un abrazo Entonces, ¿Dross apoya a la comunidad? ¿No la apoya? ¿Era provocación? ¿No lo era? Lo cierto es que este tuit está generando un debate Y la conversación en algunos casos Se está yendo a lugares extremistas Ustedes chicos Con muchísimo respeto ¿Qué opinan? A mí mi psicólogo Cuando me dijo que tenía esto Pues no pensé nada Yerimoada diagnosticada Luego de todas las polémicas y escándalos La influencer acaba de revelar Que va a recibir tratamiento psiquiátrico Veamos qué fue lo que le dijo el doctor Y qué acaba de publicar ella en sus redes Yo tenía mucho miedo De ir al doctor Y como que él me motivó Chicos Esta es una noticia que acaba de suceder Yerimoa acaba de publicar tweets Hace tan solo minutos Y ya la prensa tradicional Está haciendo cobertura Citando por ejemplo este titular Yerimoa revela que le diagnosticaron Un trastorno grave de conducta Hace tan solo horas Ella hizo un en vivo Hablando un poco más del diagnóstico Que le dio su psicólogo El trastorno límite de la personalidad Pudo haber sido psicopatía O sea pudo haber sido algo muy malo Pero no Trastorno de límite de la personalidad Caracterizado por estados de ánimo Comportamiento Y relaciones inestables Ella habló un poquito más De las características Que tienen que ver con este diagnóstico Y las cosas que ha hecho Jerry En las redes sociales En los comentarios del tiktok Que les mostré Que se está haciendo viral Las personas dicen Lo peor es que ahora Todo lo va a querer justificar con ello Ese diagnóstico si es serio Primera etapa Negación Como persona que padezco esto Pude verlo desde un comienzo Y lo toma a juego En serio está hablando de verdad No la sigo Pero tiene sentido Yo ya lo sabía desde siempre Y bueno Muchísimas personas comentando Los síntomas incluyen Los síntomas incluyen Inestabilidad emocional Sentimientos de inutilidad Yo Yo todo el tiempo sintiéndome inútil Inseguridad Impulsividad Siempre Ahora Jerry utilizó la red social Twitter Para colocar lo siguiente El primer mensaje Estoy nerviosa porque empezaré un tratamiento muy fuerte Pero que esperemos Le dé a mi vida y a mi cerebro Lo que ahorita no puedo producir Felicidad Acto seguido comenta Y pues Siempre me negué a los antideportivos Porque tenía miedo De que dejara de ser yo Pero ya ni siquiera Me siento yo a veces Negamos la ayuda Que sabemos que necesitamos Por miedo y así Nada más que estoy un poco nerviosa Pues por los cambios Que van a haber en mi vida Y así Si me ponen pues muy nerviosa Porque pues hay cosas Que pues nunca he experimentado Que nunca he vivido Y como que si me dan nervios Con muchos miedos también Como que si es algo que necesito ¿Saben? Jerry horas antes de publicar Ese mensaje en Twitter Había hecho un en vivo Explicando un poquito más A la situación Cómo tenía miedo De admitir este problema Que ella tenía Cómo inclusive alejó A su familia Y a sus amigos Ante este hecho Y hablaba en todo momento De empezar un tratamiento Si bien no especificaba Para qué Los usuarios se percataron Que tenía que ver Con el primer diagnóstico El que ya hablamos Del trastorno límite De la personalidad Pero pues les digo Muchas veces No quieres ayudar Pero porque Y así ha sido en mi caso ¿Saben? Como que siempre ha sido así Que no, no quiero O sea como que yo sola puedo Pero a veces hay momentos En los que tienes que admitir Que no, no puedes Ya al chile no puedes sola A lo largo de esta noticia También les voy a colocar Algunos fragmentos De personas en las redes Que hablan por ejemplo De las características De este tipo De padecimientos mentales ¿Cuál sería por ejemplo Lo que Jerry tendría que hacer? Poco a poco la prensa Está haciendo cobertura De esta noticia Pero será que vamos A tener más información O que Jerry va a compartir Cómo viene a ser este proceso Aún así cuando yo Oí sobre esto Yo dije Ay tampoco tengo nada grave ¿Saben? O sea sí es terrible Pero no grave No es algo que yo decidí Mi mamá fue la que como que Me ha estado como que No presionando Pero sí como que Empujando Tengo miedo De dejar de ser yo misma ¿Saben? Hay personas que se encuentran Felices por ella Ya que estaban preocupados Ahora teniendo una ayuda Psicológica Y estando más cerca De su familia Quizás pueda encontrar Una solución Hay otros que como entenderán Y debido a las polémicas No creen en las palabras De Jerry Y piensan que todo esto Es un invento Por parte de ella Lo cierto es que La influencer ha generado Mucha controversia Y duda en sus palabras Ustedes chicos Con muchísimo respeto ¿Qué creen? ¿Creen que es cierto? ¿Creen que no? Esperemos que Jerry se mejore La verdad es que me ha costado mucho Mucho procesar Lo que me ha pasado Todo lo que me ha pasado Justop le responde A Dallas Review Luego de que el youtuber Haya dedicado un video Hablando de Joss Y como ella ha cambiado Luego de la cárcel La también youtuber Decide subir un video Acerca de exactamente esto Una reflexión acerca De los cambios Y el trauma que vivió Se aprovechó Del bajo estado mental De Justop Para hacer cosas Que tiene pinta De que él quería hacer Chicos Como recordarán Hace poco hicimos Una noticia De este video Que subió Dallas Yo no soy amigo De Justop Ni lo era El video Que por cierto Ya está por llegar Al millón de reproducciones Hablaba de todo el tema Del caso Josie Ainara En una parte en específico Por si ustedes quieren Ir a verlo completo Y entenderlo A partir de los 26 minutos Dallas se enfoca En como Justop Ha cambiado Como ella era una persona Antes de la cárcel Y como al salir Se convirtió en otra La persona que era Antiguamente Que no le gustaban Los niños Que no le gustaban Los rollos Del amor clásico De todas estas tonterías Que ya los describía Con tantísimo énfasis De lo mal que le parecía Todo eso Justo después de salir De la cárcel Se casó Y se quedó embarazada Haciendo referencia De como por ejemplo A ella no le gustaban Los niños Y luego quedó embarazada Ella no creía En el amor tradicional Luego terminó casándose Su tipo de contenido Era un poco más De críticas Luego terminó siendo Uno enfocado Para señoras mayores Como dice Dallas Y así hace referencia A muchas cosas A lo que Joss En este nuevo TikTok Decide reflexionar La reflexión que hace Joss En este video Se las voy a dividir Por partes Como pudieron escuchar Al comienzo Cómo es el tema De cambiar La persona que uno es En especial De niño De adolescente A la persona Que llega a ser De adulto Muchas cosas Por aprender Y al mismo tiempo Ella dice Muchas cosas Por desaprender Mil cosas A las que me he tenido Que enfrentar De mi misma De mi historia De aprendizajes Desde chiquita Entonces Pues he estado Muy reflexiva Sobre eso Porque no quiero Cometer errores Con mi hija No quiero Pasarle cosas Que realmente No quiero pasarle Muchas personas Se están preguntando ¿Será esta una respuesta Para Dallas? Esto debido a la similitud En el tiempo En el que se subió El video de Dallas Y esta nueva reflexión De Joss Para Dallas Joss vivió Un proceso traumático Que la marcó De por vida Y quitó la esencia De la persona que era Joss Top Sin embargo Tiene otro pensamiento Ella no quiere repetir Estos errores Y quiere aprender Y más ahora Que sabe que tiene una hija Y las cosas Que ella pudiera vivir Lo que era Joss Top Originalmente Que podía estar en acuerdo En desacuerdo Con sus cosas Eso es irrelevante Pero lo que ella era No tiene nada que ver Con lo que fue Después de estar Seis meses en la cárcel Algo que ambos Creadores de contenidos Pueden coincidir En los videos Por lo que he podido ver Tanto Joss Top Como Dallas Consideran que la etapa O el proceso Que vivió Joss Fue algo traumático Según Dallas Algo que muchos Se aprovecharon de ello Inclusive su marido Eso se los voy a tocar Un poquito después Pero veamos primero Que dice Joss Con respecto al trauma Y la terapia Ahorita estoy tomando Terapia especial en trauma Es una psicoterapia Que me está gustando Me está ayudando Y no es fácil No es fácil Reprocesar Y desensibilizar Los traumas Y como me dijo Mi psicóloga Es como una cirugía Te abren Y te quedas con esa herida Abierta Durante todo ese tiempo Que lo estás reprocesando Hasta que empieza A sanar Y a cerrar Ya finalizando la parte De Joss Ustedes pudieron escuchar Sabe que es un proceso largo Está encaminada En sanar Y en solucionar Y en entender Muchísimas cosas Y las personas Por ejemplo En los comentarios Del tiktok Le decían Yo te sigo desde hace año Y me encanta Y me encanta lo que veo Hoy en ti Te amo a montones Joss Es parte de la vida Bienvenida a la real maternidad Te amamos Te queremos mucho Te quiero Joss En general Hay muchísimo apoyo Con un marido Que en mi humilde opinión Lo que hizo Durante su estancia En la cárcel Fue empeorar todavía más Su situación pública Con unas defensas Paupérrimas Absolutamente ridículas Sin ningún tipo de coherencia Y como les decía El tema del marido O la pareja de Joss Recordemos que ella Mantuvo el noviazgo Con su novio Durante todos Estos seis meses De cárcel Para Dallas Él se aprovechó De la vulnerabilidad Psicológica Que tenía Joss Y según Dallas Fue parte de este proceso De cambiarla O como dicen Una frase De lavarle el cerebro O cambiarle el cerebro Se aprovechó Del bajo estado mental De Joss Top Para hacer cosas Que tiene pinta De que él quería hacer Quería traerles Una actualización Con este tema Y posiblemente un cierre ¿Ustedes creen Que Joss Top Conteste algo más? Muchos están felices Por el cambio de Joss Otros extrañan A la Joss de antes Pero sobre todo Y creo lo importante Es que ella esté bien ¿Ustedes qué opinan? También Sin embargo Un elevador Pues no se descompone De un momento para otro Indignación y furia En las redes sociales Por las nuevas actualizaciones Con respecto a lo que le sucedió A la niña de seis años Ayer en un hospital El presidente sale a hablar Al respecto Una persona termina detenida Y nuevas declaraciones Que generan controversia El estado mexicano Culpa al camillero Muy triste Lamentable Lo que sucedió Se tiene que castigar Chicos En la pantalla Les estoy dejando Las últimas noticias Como entenderán Voy a tocar este tema Con muchísimo cuidado Censurando algunas imágenes Y videos Que se hicieron mega virales El día de ayer En las redes sociales Circula un nuevo video De un camillero Que está detenido Pero primero entendamos Lo que sucedió Se confucionan los elevadores Y esa puerta se cerró Porque los sensores Que tiene la puerta No sirven Ya no servían No servían Si tú vas a cualquier lugar Pones tu mano Y la puerta Se detiene Se abre Se abre O sea no tenía mantenimiento Le falta mantenimiento A este hospital Le falta todo A través del seguro público De salud en México Una niña de seis años Había ingresado al hospital Porque padecía Un cuadro de dengue Lastimosamente Esta niña Pasa mejor vida Debido a un accidente Que sucedió en el elevador Por las políticas De las redes sociales Y entendiendo Que tal vez En mi audiencia También hayan menores de edad Vamos a evitar Dar detalles De lo sucedido El IMSS Dijo que el problema En ese elevador Ya se había reportado A los encargados Del mantenimiento A ese ascensor Hay que decir La fiscalía de Quintana Roo Abrió una carpeta De investigación Y detuvo al camillero La indignación Estaba en las redes Los videos se hicieron virales En especial en Twitter Se hablaban también De temas relacionados A la política A la corrupción A empresas fantasmas A que estaba sucediendo Hoy el internet Nuevamente se encuentra indignado Ya que circula este otro video Donde podemos ver al camillero La persona que estaba Junto a esta niña Detenido en el hospital Citando un poco lo que dice la prensa Una persona ya fue detenida Por las autoridades Por lo sucedido Con Aitana La pequeña de 6 años Que quedó prensada En el elevador Del hospital general De la zona 18 Se trataría de Víctor F El camillero que estaba En servicio Al momento de suceder Todo este polémico hecho Ayer quedó demostrado Porque si un enfermero Hubiese llevado A esa niña Sin mil Que lo han hecho Es cárcel Aunque el enfermero Quisiera cubrir A lo que sea La usurpación Tanto el personal De este hospital Es decir sus colegas Como los usuarios En las redes sociales Están indignados Y dicen ¿Cómo es posible Que detengan a esta persona Por algo que le sucedió Al elevador? Todos sabemos Que los responsables Son otros Pero están buscando Un culpable Pero también muchas cosas Malas que hay que señalar La realidad es que Esto no es nada nuevo ¿Cuántas veces no ha servido El tomógrafo Y se les ha dicho Y no lo resuelven? ¿Cuántas veces No hay electrocardiogramas? ¿Cuántas veces Ni siquiera hay camillas? O vamos A veces las camillas Ni siquiera funcionan Como ustedes vieron En algunos fragmentos Que les coloqué De su declaración Él dijo Yo también fui víctima Porque también quedé encerrado Salí por un agujero Que estaba bastante difícil Cambiando un poco las palabras Y todavía intenté rescatar A la pequeña Muy triste Lamentable Lo que sucedió Se tiene que castigar A los responsables No puede haber impunidad De acuerdo al informe Que nos dieron Hay un contrato De mantenimiento De estos elevadores Informó que no funcionaba Fueron a verlo Los de la empresa Encargada del mantenimiento Sin embargo No lo arreglaron Y tampoco dejaron Señalamientos Este hospital O sea el IMSS Había lanzado un comunicado público Que ya eliminó De las redes sociales Sigue siendo De las principales tendencias En México Pero al mismo tiempo Personas de otros países Están también mostrando Cómo el seguro social De salud O la salud pública Tiene precarias condiciones En sus respectivas ciudades O países En este documento Resaltaron que el servicio De mantenimiento De los elevadores Es subrogado Con una empresa externa Citraven Es decir En este primer comunicado Discúlpeme Pero se lavaban las manos Algo que está generando Mucha conversación Y una noticia Que lastimosamente Está desgarrando a muchos Una mujer trans Acaba de ganar El Miss Países Bajos Ricky Valerie Hizo historia Una nueva polémica Con el Miss Universo Usuarios piden Boicotear el certamen Mientras otros Están muy felices Por lo que acaba de pasar ¿Qué sucedió Con Miss Holanda Y por qué hizo Un revuelo En las redes sociales? Nuevamente Una mujer trans Irá al Miss Universo Chicos Como pueden observar Esta noticia Que sucedió hace poco Está causando Todo un revuelo Ya la prensa tradicional Y Twitter Está opinando mucho Al respecto Lo que sucede Es que se dio a conocer El resultado final Del Miss Holanda 2023 O Miss Países Bajos Y citando un poco Lo que dice la prensa La ganadora fue Ricky Valerie Collet De 22 años Fue elegida Como la representante Holandesa Para el concurso Miss Universo Y en su discurso Dijo lo siguiente Sí, soy trans Y quiero compartir Mi historia Pero también soy Ricky Y eso es lo que me importa Y donde sea que estés En el mundo Quiero estar allí para ti Y ser ese ejemplo Que yo extrañé Como pequeño Y será Ricky Valerie Collet Quien se convierte Así en la segunda Mujer transgénero En llegar A la máxima De la belleza mundial Oficialmente Ella se convierte En la segunda Mujer transgénero Que participa En este certamen De belleza Recordemos que Ángela Ponce Fue la primera Ella era la representante De España En el año 2018 Este certamen En Miss Universo Ya tiene 71 años Y aceptaron mujeres transgénero A partir del 2012 Sin embargo Esta noticia Vuelve a revivir Ciertas polémicas Del pasado Por ejemplo Y hablando de mujeres trans La nueva dueña Del Miss Universo Os presento a la ganadora De Miss Holanda Una trans De 22 años Será que no tenían mujeres Entre las que elegir Vence Ricky Collet Biológicamente Un hombre El patriarcado Vence de nuevo La primera mujer trans En ganar el certamen Miss Holanda En sus redes sociales Agradeció el apoyo Que ha recibido Y aseguró Que su victoria También es un triunfo De toda la población LGBT En su momento Cuando se dio a conocer Que esta empresaria Tailandesa Millonaria Y transgénero Compró el concurso También los usuarios Tenían opiniones encontradas Ella había pagado 20 millones de dólares Y según algunos Portales digitales Es una de las personas Más ricas de Tailandia Países Bajos Coronó a una mujer transgénero Como su representante Para el concurso De belleza Más importante Del mundo En la red social Twitter Miss Holanda O Miss Países Bajos También se volvió Tendencia Hay muchas personas Que están compartiendo Ciertas imágenes Debo reconocer Que algunos mensajes Son bastante fuertes Por lo que pido Que tengan cuidado Al leerlos Y muchos comparan A la que ganó Con la que quedó En segundo lugar Utilizan una fotografía Que no es muy favorecedora De ella Y las personas Están molestas Por el rumbo Que está tomando El Miss Universo Al investigar esta noticia También me percaté Que más mujeres trans Están participando De estos certámenes De belleza Por ejemplo Una en Venezuela Todavía no se sabe Si quedó o no Pero el simple hecho De participar También generó noticia En este país Donde un hombre Puede entrar Y no solo competir Sino también ganarle A las mujeres La racionalidad En estos eventos Ya no existe Ahora solo importa Promover la agenda 20-30 Que haya personas Que piensen Que quien ha Ganado la corona Es un hombre Todavía no han entendido Absolutamente nada Hay quienes están felices Por el rumbo Que está tomando El Miss Universo Al ser más incluyente Hay quienes están Bastante molestos Entendiendo que esto Es una opinión Que va a dividir A la audiencia Yo quiero pedirles Muchísimo respeto A la hora de comentar ¿Qué opinan de este hecho? ¿Lo consideran bueno? ¿Malo? ¿Qué cambiarían? ¿O qué sugerencias Pudieran dar ustedes? Vaya miércoles de noticias Chicos Quiero leer sus comentarios Aquí abajito Me encanta En el anterior video Tenemos más de 400 comentarios Y he leído todos Quería agradecerles nuevamente Porque ya vamos a ser 5000 en el grupo de Instagram Está bastante cool Les juro que me divierto Creo que lo primero que hago Cuando me levanto Es ver el grupo Y antes de dormir Les mando ahí un mensaje Un video O un audio Y bueno Seguramente toda esta semana Les voy a estar haciendo recuerdo Que me voy de vacaciones El 20 No quiero que piensen Que pasó algo O que me desaparecí O nada Voy a estar ahí Tomando unas cervecitas Bien merecidas Los invito más bien A que me acompañen Por Instagram Que les voy a estar Mostrando todo Mi familia Mi abuelita La comida que tanto extraño Mis amigos Y bueno No me adelanto Que me pongo Sentimental y emocionado Se vienen cosas Súper lindas También chicos No se olviden Que vamos a estar En Bitcoin En un panel Vamos a estar ahí También en la alfombra De los Kid Choice Ojalá ganemos ese premio Sigan votando Por favor No se olviden de votar Pero hasta el 20 No se preocupen Que yo voy a estar Trabajando a full Así que conmigo Hasta el siguiente video Se me cuidan Y se me lavan las manos Nos vemos